¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Voy saliendo de entrenar. ¿Sabes que siempre que salgo de entrenar, siempre, absolutamente, todo el tiempo, salgo con una energía súper elevadísima, ¿sabes? O sea, y me siento con muchas ganas de hacer más, hacer más, trabajar más, no sé, me pasa. Y es algo, es algo que quiero que vean muchos jóvenes que, por ejemplo, son muy como, su energía está muy por los suelos, de verdad. Y todos podemos tener una energía súper elevada porque en realidad todo lo tenemos dentro, ¿sabes? Lo que pasa es que con nuestros hábitos, nuestros hábitos los vamos, como tenemos malos hábitos, tienen malos hábitos. Se mantienen perezosos todo el tiempo, ¿sabes? Por ejemplo, si te levantas tarde, hasta te levantas más cansado. Y luego, comes porquerías, comes basura, comida que no te aporta absolutamente nada, ningún nutriente, ¿qué crees que va a pasar? Te sientes fatigado todo el día, comes demasiados carbohidratos y todos refinados, andas agotado durante el día. Eso es lo que pasa, ¿sabes? Por eso tenemos que trabajar en nuestros hábitos, siempre en nuestros hábitos, porque los hábitos son los que nos forjan. Son los que nos preparan, ¿sabes? Este lugar es la primera vez que vengo aquí, es parte del alojamiento donde estoy. Tenemos que trabajar en nuestros hábitos todo el tiempo, ¿sabes? Pero recuerda que es un proceso, día a día, momento a momento, ¿qué estás haciendo en este mismo momento que te está llevando a tu objetivo? ¿Sabes? Yo soy bien acelerado, impulsivo, ¿sabes? Y estoy trabajando en eso y quiero yo todas las cosas ya en este momento, así he sido. Y voy trabajando en mí y estoy siendo más consciente que en realidad esto es un proceso porque me acelero, tengo que disfrutar este mismo momento. O sea, hace unas semanas estaba durmiendo en un colchón, en un espacio de un metro por dos. En la cocina había cucarachas y se estaba destrozando el techo. Se destrozó una manguera arriba. Tengo unos videos, o sea, es lo que me podía permitir porque no tenía dinero, ¿sabes? No tenía nada, 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 cucarachas, el colchón, el espacio era como una prisión. Ni cuando me arrestaron, estaba tan feo el lugar. Pero es lo que me podía permitir y yo deseaba con todas mis ganas salir de ahí. ¿Por qué? Porque en mi mente era como que, o sea, lo peor, ¿sabes? Era como un, no sé, o sea, imagínate, hay que pasar por cierto sufrimiento y dolor para verdaderamente valorar las cosas, ¿sabes? Trabajar más duro. O sea, tenemos que disfrutar los momentos más difíciles porque son los que nos fortalecen. Y te lo explico yo todo en base a mi experiencia, ¿sabes? Yo no sé nada, yo no soy ejemplo de nadie, sin embargo, aprendo de los mejores. Yo antes tenía el ego súper elevado y por eso me pasaron las cosas que me pasaron, ¿sabes? Tuve muchas caídas, fracasos. Pero es parte de, es parte de, lo único que me ha hecho crecer, lo único que me ha hecho crecer es pasar por momentos difíciles y superarlos, 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 superarlos. Empuje, empuje, empuje. Adelante, adelante, adelante. Queremos las cosas fáciles, si supiéramos que lo más fácil es lo que nos destruye y lo que nos hace más ineptos. Lo más complicado es lo único que nos hace crecer. Cuando seamos conscientes de eso vamos a crecer a un nivel que ni te imaginas, que ni tú mismo te imaginas. Y te lo digo todo en base a mi experiencia. Cuando paso por momentos difíciles y lo supero es cuando verdaderamente crezco y esto es así. Tenemos que trabajar en nuestros hábitos, en nosotros, centrarnos en nosotros, mejorar y no fallarnos a nosotros, no a nadie más. O sea, yo no tengo ningún amigo, ninguna amistad aquí. No conozco a nadie, estoy yo conmigo mismo trabajando. Y es una etapa, ¿sabes? Yo sé que llegará mi pareja en el momento que tenga que llegar. Yo no me presiono por buscar el amor de mi vida, ni mucho menos. O sea, yo estoy trabajando en mí. Si quiero las cosas, si quiero buenas cosas, tengo que ser mejor, tengo que ser un hombre de valor, ¿sabes? Eso es lo que quiero comentarles. Porque yo era el primero en hacer cagadas masivas, yo era el primero en querer las cosas ya en el mismo momento sin poner el trabajo. Yo quería tajos, yo quería, perdí mucho dinero porque me estafaban muchas veces por querer resultados rápidos. Y me tuvo que haber pasado eso. Eso, claro, claro que me tuvo que haber pasado eso porque si no, no hubiera comprendido que eso no es real, ¿sabes? Para lograr objetivos, para lograr sueños grandes hay que trabajar en grande y hacer cosas diferentes. Nosotros tenemos que trabajar en nosotros, cumplir con nuestros hábitos diarios y no fallarnos. Amor propio no es comer porquerías, no entrenar, salir de fiesta, intoxicarte y drogarte. Eso no es amor propio, lo que pasa es que tu entorno, que tus amigos, que eres un inútil, ellos son más inútiles. Sin embargo, ¿tú crees que porque los conoces desde hace tiempo y porque ya te acostumbraste a estar con ellos son tus amigos? ¿En realidad tú crees que tus amigos se van a invitar a una fiesta, a tomar alcohol e intoxicarte y a drogarte? ¿Es en serio? Yo salía con ese tipo de gente y claro que no son nuestros amigos y no te digo que los empieces a ofender ni mucho menos, no. Dale las gracias, aléjate de ellos, es lo que yo hice, me alejé de todos. Aléjate de todos ellos porque no te sirven de absolutamente nada y el que está cometiendo el error eres tú porque sigues con ellos, ¿sabes? Es más inútil el que se queda en ese entorno que los mismos inútiles, ¿sabes? Porque tú tienes que ser consciente que esas personas te están llevando a la muerte y a la destrucción. O sea, eso sí es simple, pero no lo queremos aceptar porque nos gusta lo como y así pasa. Todos tenemos una capacidad tan grande de hacer cosas grandes. Imagínate, yo con 22 años de México, vivía hace unos meses en México en mi departamento, nadie me pagaba nada desde hace como 5 o 6 años. Desde los 17, 18 años no me pagan nada, yo me compro mis cosas, todo. Por supuesto, vivía en casa de mis padres y ellos me pagan la comida y todo eso. Sin embargo, mi carro yo me lo compré, mi departamento, todo, todo, yo dependía de mí. O sea, imagínate, hace 11 meses estaba viviendo en casa de mis padres con vicios. Empecé a trabajar en mí, a mejorarme a mí y ser un hombre de valor. Empecé a meterle más trabajo a mi cuerpo, a mi mente, a mí mismo. Y unos meses después compré mi carro, unos meses después me salí a mi departamento. Empecé a trabajar más en mí, eliminé todas mis amistades, las fiestas, seguía con vicios. Sin embargo, seguí trabajando más en mí. Y 5 meses después me vine a Dubai, solo. Vendí mi carro, dejé mi departamento, dejé los vicios. Y estoy aquí, ya tengo como 2 meses. No tengo conocidos, contacto, nada, simplemente soy yo dependiendo de mí mismo. Y sabes, me da tanta satisfacción, aunque estoy súper inconforme con lo que tengo, y por supuesto no tengo nada, nada, ni el 1% de lo que quiero. Sin embargo, sé que es un proceso y estoy pasando por él paso a paso, momento a momento, dándolo mejor, ¿sabes? Y esto es así, disfrutarlo, tengo que disfrutar el proceso porque es lo más grandioso, ¿sabes? Y con este mensaje los quería dejar el día de hoy. Todos tenemos la capacidad de hacer grandes cosas, simplemente tenemos que cumplir con nuestros hábitos diarios, no fallarnos a nosotros y eliminar nuestro entorno. Eso es lo que más me ha cambiado, de vivir en casa de mis padres a venir a Dubai solo, sin conocer a nadie, sin tener donde dormir ni de qué sustentarme. Eso es lo que verdaderamente me ha ayudado. Elimina tu entorno, tus amigos, trabaja en ti y cumple con tus hábitos diarios de progreso y crecimiento y disfruta, disfruta absolutamente todo. Con eso los dejo y no fallan. Desde Dubai.